Prácticamente se está terminando todo el trabajo que se ha realizado en el bosque de Chapultepec y la ampliación de lo que se incluyó después de la tercera sección en el terreno que era de la Secretaría de la Defensa, donde estaba la fábrica de pólvora histórica en Santa Fe. Todo ese terreno era de la Secretaría de la Defensa. Cuando llegamos había la pretensión de venderlo para un desarrollo inmobiliario y se detuvo esa venta, ya habían hecho incluso hasta un avalúo, ya habían aspirantes a quedarse con ese terreno y se decidió aportarlo para hacer más grande Chapultepec, integrar lo que podemos llamar la cuarta sección. Y se llevó a cabo la rehabilitación de toda esta área y de todo Chapultepec. Ahora van ustedes a constatarlo y nos da mucho gusto que la gente, no sólo en la Ciudad de México, sino en el país, sepan de cómo se rehabilitó este espacio, que es el parque más importante del mundo por todo lo que significa en lo cultural, en lo histórico, incluso por la superficie que tiene de árboles, cómo se han conservado. Ahora se procuró eso de manera muy especial. Gracias. 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 Gracias.